y hola que tal amigos y youtube es el día de hoy chicos lo que sería la review de una textura llamada joligraft texture pack así que pues bueno por esta parte vamos a comenzar viendo los bloques así que vamos a acercarnos perfecto y pues bueno chicos como por ver aquí pues tenemos los bloques de arenisca por aquí los bloques de piedra la piedra musgosa por aquí el granito el grito de ensalado por esa parte lo que sería el hidrido normal y el de ner por aquí pues tenemos la tierra aquí lo que será la madera la madera procesada por aquí la arcilla por aquí los minerales por aquí lo que serían los bloques de arena y aquí el cuarzo aquí las loces de madera y de piedra por aquí el cristal por aquí el clouston por aquí lo que sea la mesa de crafteo el horno y el cofre por esta parte las calabazas por aquí pues los árboles que se ven muy bien al igual que las pinturas y las plantas pequeñas que no tienen ningún bug y pues bueno por esa parte también tenemos lo que serían la lana o las lanas por aquí los cultivos por aquí los rieles por esa parte esto de las pociones por aquí los mecanismos por esta parte tenemos lo que serían las puertas de madera o las puertas de diferentes maderas así que pues ahora vamos a entrar al nerd pues para poder ver que tal se ve al momento de entrar a esta dimensión así que pues bueno chicos como para ver pues ya estamos dentro y pues se ve muy bien lo que sería la tierra y la lava así que pues nos pasamos a retirar al nerd y pues ahora les voy a mostrar lo que serían los ítems que tengo en el inventario así que pues bueno como para ver aquí tengo lo que sería la espada y diamante aquí tengo lo que sería la azada de hierro aquí tengo lo que sería el arco aquí tengo lo que sería el pico aquí tengo lo que sería el hacha aquí tengo un spawn aquí tenemos lo que sería la caña de pescar y por último tenemos lo que sería el mechero así que pues bueno espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye